Hola a todos, bienvenido al curso de MicroK8s. En este vídeo veremos cómo correr por Timer sobre MicroK8s. ¿Qué significa MicroK8s? Bueno, MicroK8s es el nombre de una aplicación para correr Kubernetes localmente o en servidores, sin necesidad de tener la estructura ya diseñada, digamos, como te la propone todos los servicios que usan Kubernetes, sino que tú mismo te puedas hacer tu propio sistema de Kubernetes, ¿vale? En este caso, localmente, vamos a ver cómo correr por Timer. Bueno, lo primero, tienes que tener ya instalado MicroK8s. Es súper fácil de instalar, vas a la página web y te lo instalas. En este caso, lo voy a correr sobre Mac por Timer, pero es los mismos pasos para correrlo sobre Lino, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir acá y vamos a correr este comando, MicroK8 en Apple, DNS Storage y por Timer, ¿vale? Vamos a esperar a que corran. Venga, hay servicios que yo tengo corriendo y el resto se escorrió, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver todos los espacios de trabajo, ¿vale? En este caso, el namespace. Ahí, como pueden ver, tengo a Portainer, que está antiguo, hace 9 segundos, porque es uno de los servicios que, digamos, hace poco levantó. Ahora voy a correr este comando, que se llama QCDL-C en el Portainer, GetPox, menos OY, para ver la descripción completa del pod, ¿vale? Ahí la estoy viendo completamente. Ahora, hay una opción que es para tú adicionar otros nodos, ¿vale? Por ejemplo, si tengo otros computadores que lo quiero adicionar a este servidor, para que sean nodos también de trabajo o de Kubernetes, lo puedo hacer mediante este comando, ¿vale? En mi caso, para lo único que lo voy a utilizar, es para saber el IP con el cual estoy trabajando, que sería el 192.168 y no me voy a unir, ¿vale? Entonces, voy a venir acá y, por último, voy a buscar el puerto 3077, ¿vale? Como pueden apreciar, me levanta Portainer, ahora me pide un password, en este caso me va a pedir un password que sea mayor a 12 caracteres, le voy a poner este password y selecciono sobre crear usuario. Acá selecciono sobre get started, entro al local, fíjense la velocidad en que trabaja, en este caso, Portainer y puedo ver las aplicaciones que están corriendo. Puedo regresar al dashboard y, bueno, puedo ver los namespaces, ¿vale? Bueno, quería mostrarles cómo correr Portainer con Kubernetes local, utilizando esta excelente herramienta que es MicroK8S, ¿vale? Ahora sí me despido, recuerden, mi nombre es Marlon Falcón, si necesito algún desarrollo de Odoo, Riat o algún desarrollo de infraestructura, me pueden contactar a través de mi página web. Muchas gracias.